Vamos a compartir solamente el protección, ¿verdad? Ya, dice, ¿no? Hay que diseñar el circuito de la ESO que nos está dando y vamos a necesitar, ahora vamos a aprender a utilizar este, el osciloscopio y el, el osciloscopio y en este, ¿cómo se llama? Y hacer polarización, ¿no? Entonces necesitamos el 4093, dice, ¿no? Ya, a ver, esto, un poco más grande, ¿dónde está la lupa? Pues ya sabemos, pues, ¿no? A ver, lo vamos a, de todas maneras lo vamos a, lo vamos a anotar para que tenga, ¿no? Aquí, ¿no? Ese P, ¿no es cierto? Hay que, componentes, ¿no? P, ahí tenemos que hacer este, seleccionar componentes, ¿ya? Lo pueden seleccionar, pues, por categoría, ¿no? Dice, CEMOS 400, ¿no? Este, puertas e invertores, y ahí está el 4093, o escribimos 4093, ¿no? ¿No? ¿Cuál? 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 ¿Cuál de él? ¿Cuál de los 4093? ¿Qué es? El 6, 3, guess. El 6, 3, guess. El 6, guess. ¿Cuál de él es? El 4093, doble crisis, ¿no? Doble crisis, en el 8, guess. Y ya tenemos el 4093, después. Condensadores, ¿no? Capacitor, dice, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar, capacitor, ¿no? Los matches, cap. Vamos a colocar, capacitor, ¿no? Capacitor, ¿no? Capacitor, ¿no? Capacitor, ¿no? Capacitor, generics, si no, aquí, ¿no? Capacitor, generics, mira, cada punto. Y aquí está. Ahí, generics, non-electric, capacito, ¿ya? Con esto, ¿no? Con esto, sí, ¿no? No, 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 esto, ¿no? El doble clic para que se añade, ya se añadió. Los capacito, y aquí, generics, y all manufacturers, ¿no? También es otra forma de buscar, ¿no? Por categorías, ¿no? Ya está. Yodos, ¿no? Necesitamos luces. Entonces, aquí vamos a colocar, yodos. Yodos, ¿no? No quiero ver el video, no quiero ver el video. No puedo ver este video. Así no, así no. Ahí está. aquí, generic yode, aquí está, ya escribes aquí, generic yode, en Keywords, y aquí está, ¿no? yode, conmutador, es decir, un switch, nada más, y, conmutador, es decir, un switch, y necesitamos un, spdt, dice, no, sw, sp, aquí está, spdt, ya, switches, aquí sw, spdt, esa es la imagen del switch, ¿ya? pero justamente ahí, con ese vamos a aprender a polarizar, negro, el resistor variable, potenciómetro, ¿ya? este es el domingo también, ¿no? por... el ritmo, ¿no? potenciómetro, no, 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 no podemos buscar, a ver, potenciómetro, potenciómetro, poten, no, no sale el resistor, aquí está, ahi está ¿no? no sale el resisto, aquí está, ahí está ¿no? si por no hay el poplinQU. Eso también no es problema, pero esto creo que no es simulable. Entonces, aquí se seleccionaría POT nada más. Es probable que no sea simulable, porque no pueda simularse. Vamos a seleccionar el potenciómetro. Ahora es el potenciómetro. Ahora es el potenciómetro. Listo, ahora sí, ¿no? Entonces, ya tenemos todos nuestros dispositivos que necesitamos. Y ahora necesitamos hacer el esquema que nos da la diapositiva. Bueno, lo vamos a hacer rápido, ¿no? Ya está. Voy a pasar participantes. Ya. Entonces, 4093, ¿no? 4093, vamos a dejarlo por aquí. Este es otro 4093 aquí, ¿no? Ahí, más allá. Ya. Luego. El 586 y si no necesitamos. Un capacitor, ¿no? ¿Dónde? A ver, este es un capacitor aquí. Sí, está bien. Sí, está bien. Luego. Ya. Resistencia, ¿no? Resistencias. Resistencias. ¿Qué es donde hemos colocado? Cuántas resistencias. 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 ¿No? No. 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 No hay resistos. ¿Dónde estás? Resistos. Aquí está, ¿no? No. Pues, no responde. Supuestamente. No. 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 No, no. Aquí están, ¿no? Resistencias ¿Qué más necesito? Ahora vamos, ¿no? No creo que les falto Ya, vamos a ver, ¿ya? Resistencias, ¿no? Resistencias, ¿dónde vamos a colocar? Una resistencia la colocamos aquí Botón derecho, Rotate Clockwise ¿Ya? Otra resistencia por aquí Rotate Clockwise ¿No? Ya está El potenciómetro Lo colocamos por aquí arriba Rotate Clockwise Rotate Clockwise Más Clockwise esto, ¿no? Anticlockwise Rotate Anticlockwise Ahí está ¿Ya? Después, ¿qué necesitamos? Los diodos Diodo ¿No? Aquí, yodo 1 Y otro Y otro diodos El otro diodos Ahí Rotate Anticlockwise Rotate Anticlockwise Rotate Anticlockwise Lo colocamos Listo Listo Ya está El esto Vamos a acercarlo un poquito ¿No? Ahí está Listo Ya tenemos ¿No? Dos diodos El potenciómetro ¿Ya? Una resistencia Otra resistencia Dos cuarenta Dos cuarenta Noventa y tres El switch Ahí está el switch Ya está jugando Rotate Clockwise ¿No? ¿Está bien? Listo Entonces ahora Necesitamos tierra Eso está aquí ¿No? Si no se acuerdan Aquí Esos son términos ¿Ya? Brown ¿No? Mírenlo Una tierra aquí Y otra 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 Ahora sí Para que esté igualito ¿No? Ya Entonces comenzamos A conexionar Listo Listo Para que salga Con 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 Angulo ¿No? Que diga En ese espacio Lo jalamos Aquí ¿Ya? Este Seleccionamos Aquí Brown Este aquí Hay un suelto Una piedra Brown Piedra Aquí Aquí Otra Torrita Es Es Un suelto Ya Gracias. Listo. De diodo a diodo. Listo. Conexionado. ¿Verdad? Valores. Ya está. Ahora valores. Aquí dice 100 nanofariados, faradios, ¿no? El mismo componente, ¿no? Este, ese condensador tiene que ser 100 nanofaradios. Ahí está. Ahí está. Nuestro, nuestro, nuestro esto. Entonces, esto es el segundo por ciento. Muy poco. Un K, no, ese es el mismo, este, ¿eh? El mismo, el mismo, este, ¿no? La resistencia variable 1. Este vamos a colocar que sea 10K. Esto, resistencia 2, está en 10K. Esto tiene que estar en 1K. Ahora, 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 ahora. Es la simulación, ¿no? Entonces, aquí abajo. Ya, a ver. Pues aquí está, ¿no? La simulación. Ya, el botón de simular está aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Es el coche. Ya. Entonces, ahí tenemos la orientación, pues, de los circuitos, ¿no? Entonces, el voltaje que está, ¿no? Entonces, ya, añadimos voltaje, ¿no? Pues aquí hay una carga, pues, ¿no? Cada cierto tiempo termina de cargar y suelta, ¿no? Esto me está preocupando. Ese potenciómetro está al 50%, no me creo, ¿no? A ver, chistoso, 26. A ver, más. 28. O menos, que se debe hacer, ¿no? ya, listo ese es el resultado de la simulación está funcionando, ¿no? entonces este switch, a ver otra vez la simulación, ahí, ¿no? bueno, aquí está cargando, pues, ¿no? positivo, sí, ¿no? positivo, negativo está, ya, está bien esto cerramos ¿no? esto cerrado está en negativo ya, entonces va a dar, ya con el osciloscopio lo vamos a terminar de ver mejor ¿ya? a ver aquí ¿dónde está? aquí, ¿no? aquí a la izquierda están los los osciloscopios los osciloscopios los osciloscopios, ¿no? aquí se tiene cuatro entradas ya, listo entonces, ya aquí a ver, la entrada B la entrada B que vamos a colocar lo mismo que ha dicho ya está, ¿no? la entrada B y eso de aquí la entrada A ya, grabamos listo entonces, arrancamos la simulación no tiene nada ah, no, ahí está ahí está ¿ven? ¿se dan cuenta? este es el estito es el B, ¿no? cambia, ¿no? ¿ya? tiene una señal cuadrada ahí entonces, canal A canal B esto lo puedo potenciar listo entonces, paramos, ¿no? listo desaparece paramos y desaparecen los osciloscopios ¿no? nuevamente ¿ya? nuevamente así está funcionando channel B aquí puedo hacer, ¿no? aquí puedo jugar listo entonces, es una maravilla el proteus, ¿no? todas esas cositas nos permite hacer, ¿no? el canal A entonces, hay uno nomás que está prendiendo así, ¿no? ya el problema puede surgir cuando lo apagas en los osciloscopios mejor dicho lo cierras, ¿no? en esta ventanita en la X lo vas a cerrar ¡pah! ¿no? paramos la simulación ¿ya? aquí hay otro más otro dato más ¿no? entonces, miren cuando cerramos la simulación cuando cerramos la simulación este a ver, ya lo hemos cerrado el el esto el lo hemos cerrado en su esto en la X de la la ventana del osciloscopio lo hemos cerrado y ya no vuelve a aparecer entonces, ¿cómo vamos a hacer que aparezca nuevamente? ¿ya? debug debug en el menú debug digital osciloscope ¿ya? entonces, debug digital osciloscope y ahí está nuevamente entonces, aquí podemos jugar aquí podemos jugar ¿no? ¡pah! lo cierro ¿lo vuelvo a aprender? ¿no? listo ahora los otra prueba dice, ¿no? otra prueba que podemos hacer aquí otra prueba que podemos otra prueba que podemos hacer es en el potenciómetro ¿no? más, 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 más el rayo esa es la idea que falle menos resistencia ya, ahí vamos a parar vamos a empezar otra vez ¿ya? otro le hemos mandado ¿y? cerrado abierto 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 abierto